Miucha Prada ha presentado su colección para la temporada primavera-verano de 2013 en la Semana de la Moda Masculina de Milán. Una colección minimalista en la que Prada prescinde casi por completo de los accesorios, centrándose en las prendas. Cortes rectos, formas cuadradas y colores lisos, azul, blanco, negro y burdeos. Todo envuelto en una aparente sencillez. ¡Gracias! Las propuestas presentadas por Emporio Armani en Milán recogen el estilo de los clubes de tenis o marítimos. Se trata de una clara apuesta por el aspecto deportivo. Los protagonistas de la colección de la firma italiana han sido los pantalones, más cortos que nunca. Pantalones mínimos en tonos blancos y en los habituales azules y grises, combinados con blazers, abrochados y sin abrochar, a los que en ocasiones acompañan las corbatas para ofrecer un toque de mayor seriedad. Se trata de una colección de corte elegante, pero a su vez desenfadado. Desenfadado.